¿Estás cansado de que te agreguen a grupos de WhatsApp sin tu consentimiento? Soy María y hoy te voy a explicar en este vídeo un truco para que nadie pueda agregarte a los grupos sin tu consentimiento. En el menú de arriba donde aparecen los tres puntos pulsa en la opción de ajuste. En este nuevo menú pulsa donde pone privacidad y si deslizas hacia abajo verás la opción donde pone grupos. Aquí puedes ver quién puede añadirte a los grupos. Por defecto está seleccionado todos, es decir, que cualquier persona ya la tengas agregada a contactos o no podrá añadirte. La opción de mis contactos en la que solo los contactos que tú tengas agregado a tu agenda podrán agregarte a un grupo. O la opción de mis contactos excepto y aquí puedes seleccionar quién no puede agregarte a un grupo. En este caso como en la agenda yo solo tengo mi número de teléfono solo aparece un contacto. Pero a ti deben aparecerte todos los contactos que tienes en tu agenda del móvil. Un truco para que nadie pueda agregarte a un grupo es seleccionar la opción de mis contactos excepto y marcar todos los contactos que tengas en tu agenda. Así nadie podrá agregarte a grupos. Solo podrán enviarte un enlace y tú decidir si quieres unirte o no. Para que veas cómo sería. Aquí ves como yo he intentado agregar este teléfono a un grupo y sin embargo no me ha dejado. Simplemente le ha llegado la invitación y si pulsamos en unir al grupo sí quedaríamos nuestro consentimiento y nos uniríamos a ese grupo. Déjame en los comentarios este emoticono si tú también vas a activar esta opción en tu WhatsApp. Y no te olvides de darle al like si te ha gustado el vídeo, suscribirte al canal o activar la campana para no perderte ninguna novedad. Nos vemos en el próximo vídeo.